Muy buenos días, somos la familia Antioquía. Hoy es el día lunes 14 de noviembre y empezamos la última semana de nuestros 21 días de oración matutina especial. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 20, versículos 1 al 18, con el título Arrepintámonos de corazón. Es el día 16 de nuestros 21 días de oración matutina especial. Vamos a ver la palabra empezando en Génesis capítulo 20, versículo 1, dice la palabra de Dios así. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Dijo, señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Vamos a detenernos aquí brevemente para ver lo que está pasando. Vimos, ¿se acuerdan en el libro de Génesis cómo Abraham, por temor al hombre, al temer al faraón y a los egipcios, les mintió diciendo que Sarai no era su esposa, que era su hermana. Uno piensa, ¿no? Que con algo así, pues, Abraham tuvo que haber aprendido su lección. Pero tristemente no. Vimos en el capítulo 20 cómo Abraham sigue con el mismo cuento, con la misma mentira, con el mismo pecado motivado igual por el temor al hombre. Me van a matar, me van a atacar. Mejor les voy a decir que mi esposa es mi hermana. Y es algo bastante irónico aquí, hermanos, que Abimelec, una persona que no conoce al Dios vivo, es más justo e íntegro que Abraham. Abraham es el que le miente a Abimelec. Es mi hermana. Y pues Abimelec, creyéndole la mentira a Abraham, dice, ok, pues me voy a tomar a esta mujer porque es hermosa. Quiero que sea mi esposa. Y Dios tiene que intervenir por la desobediencia de Abraham y por seguir con el mismo pecado. Dios mismo tiene que ponerle un stop. Tiene que intervenir y decir no, no, no. Abimelec, no lo hagas. Y se le aparece a Abimelec en un sueño. La mujer es una mujer casada. No la toques. Y me lee todo y todo sorprendido dice, no, pero él me dijo que era su hermana y ella me dijo que era su hermano. Y Dios dice, no. Y yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. No vemos cómo tristemente Abimelec es más honrado y más justo, más santo que Abraham mismo. Pero vemos que a pesar de la desobediencia de Abraham, mire cómo Dios lo ve, cómo Dios lo mira, dice en el versículo 7. Y volvemos al hecho de que Dios es un Dios de pactos. A pesar de la desobediencia de Abraham, porque Dios mismo había decidido elegir a Abraham y usarlo para ser instrumento de bendición, Dios no luego se reniega después de hacer un pacto de prometerle algo a Abraham. Dios cumple sus promesas, aunque Abraham incumple. Y dicen en el versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido. Lo dice porque es profeta y orará por ti y vivirás. Como que es profeta. Es un hombre cobarde, temeroso del hombre, que miente y dice que su esposa es su hermana. Como que profeta. Pero porque Dios lo había elegido, Dios hace que luego Abraham ore por Abimelec. ¿Tiene Abraham el derecho de orar por Abimelec siendo él un pecador? O podemos decir que, visto desde la perspectiva humana, un peor pecador que Abimelec. Pero porque Dios había elegido a Abraham para ser el padre de multitudes, para ser el padre de la fe, Dios va a cumplir con su promesa. A pesar del incumplimiento de parte de Abraham, Dios va a cumplir su pacto, su promesa. Dice en el versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Nos vemos aquí el gran amor de Dios primeramente hacia Abraham. Abraham mete la pata otra vez y pone en riesgo el cumplimiento del pacto de Dios. Entrega a Sara, su mujer, Abimelec. Entonces, ¿cómo va a nacer su hijo Isaac? Pero Dios, porque él lo ha decidido, lo ha decretado y ha elegido a Abraham. Dice, ok, pues voy a cumplir mi propósito a través de ti. Aunque tú incumplas, yo voy a cumplir. El amor por Abraham actúa de esta manera. También el amor por Abimelec lo detiene. Para que tú no peques contra mí, para que luego no pasen más problemas graves, yo voy a ponerle una estopa a esto y quiero que tú le devuelvas a su esposa, a Abraham. Vemos aquí la gracia inmerecida de Dios. ¿Quién ha hecho mal aquí? Abraham es el que ha hecho mal. Y como les dije varias veces, ¿no? Le agradezco a Dios que estas cosas están incluidas en la palabra, porque me dan mucho ánimo al saber que a pesar de mis imperfecciones, y eso vuelvo a decirles, hermanos, no lo voy a usar como una licencia para seguir pecando. Temo a Dios y busco la manera de agradarle a Él. Pero sé que yo no soy perfecto y me da ánimo saber que Dios usa personas imperfectas. Dios usó a Moisés, un asesino. Dios usó al rey David, que además de ser asesino, él fue adúltero. Dios usó a Salomón, a Sansón, a Pedro, el apóstol Pablo. Todas estas personas tenían deficiencias grandes, tenían problemas muy grandes. Eran imperfectos, pero Dios los usó. Y si Dios usó a Abraham y Dios usó a Moisés, si no es la persona más justa que Dios salvo a través de un diluvio, justo cuando se baja del arca, se emborracha, pues eso me da esperanza saber que a pesar de mi maldad ni mi pecado, Dios de alguna manera puede cumplir su voluntad perfecta a través de una persona imperfecta, como yo. Sigue la palabra. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron a los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Nos, no es más, qué irónico y qué triste que una persona incrédula esté regañando regañando y corrigiendo y reprendiendo a una persona creyente. Dijo también Abimelec a Abraham ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije Esta es la merced que tú harás conmigo. Que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Aquí entonces Abraham sale con su cuento y mire cuántas excusas él da de por qué él hizo las cosas mal. Abraham respondió Porque dije, para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me mataron por causa de mi mujer. Vean qué cobarde es Abraham. En vez de asumir la responsabilidad y decir, ok, yo hice mal trata de echarle la culpa a ellos. No, yo no soy el malo. Es que ustedes son malos y ustedes no temen a Dios. Y yo sabía, o sea, yo estaba seguro que ustedes, siendo personas no temerosas de Dios, que iban a tratar de robarme a mi esposa y me iban a matar. Yo sabía que ustedes eran malos. Yo no hice nada malo. Yo hice bien para salvarme a mí mismo. Y tuve que hacerlo. O sea, justifica su pecado. Señalando el pecado de otros. No es que no fue mi culpa. Es que es culpa de mi esposo. Es que es culpa de mis hijos que me hacen enojar. No es que ustedes son los malos. Y temiendo yo que ustedes me iban a hacer mal, yo tuve que actuar de esa manera. Y luego sigue en el versículo 12 con otra cosa. Y la verdad, también es mi hermana. O sea, no estoy mintiendo. Ella es mi hermana. Bueno, no mi hermana al 100% biológica, pero es hija de mi padre, más no hija de mi madre. Así que es mi media hermana. Pero media hermana sigue siendo hermana, ¿no? Es mi hermana. Y la tomé por mujer. Otra cosa que hace Abraham aquí. La casi verdad, que les he dicho, ¿no? Es más peligrosa la casi verdad que la mentira. Porque la casi verdad se asemeja a la verdad, pero tiene igual de consecuencias negativas que la mentira. Y así nos justificamos nosotros. Pues no dije toda la verdad, pero tampoco fue una mentira completa. Como que medio mentí, medio dije la verdad. Si incumplimos con una parte de la ley de Dios, que abrantamos toda la ley de Dios. Así que una obediencia a medias, les he dicho varias veces, hermanos, es una desobediencia clara ante Dios. Pero mira cómo aquí Abraham busca justificar. Ustedes son los malos, no yo. No es que yo no mentí, pues medio. Yo mentí, pero dije la verdad, porque es mi media hermana. Y luego en el versículo 13. Y además, pues habíamos planeado esto desde hace mucho tiempo. Y cuando Dios me hizo salir al rante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces ya no es algo que decidí hacer ahora mismo, sino que ya habíamos hecho un acuerdo con mi esposa desde mucho antes. Ella por ser tan hermosa, pues que en todo tiempo, o sea, no es que estemos tratando de engañarnos a ustedes solamente, sino que pues lo hemos hecho en varias ocasiones y que es cierto y que tristemente pues muestra la desobediencia de Abraham, el temor al hombre que él tiene. Él mismo está diciendo con sus propias palabras palabras que no es la primera vez que él peca de esta manera. ¡Qué lástima! ¡Qué vergüenza! Lo dicen en el versículo 14. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Hace compensación. Y dijo Abimelec, he aquí, mi tierra está delante de ti. Habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, la casa de Sara, mujer de Abraham. Tenemos algo muy extraño aquí. Abraham hizo mal. ¿Pero por haber hecho mal? ¿Cómo le paga Abimelec? Con regalos, con tributo, con bendiciones. En una razón que ustedes no me lo crean, he visto casos increíbles de la gracia de Dios. Personas que han pecado terriblemente, que han robado, han hecho cosas malas, se han emborrachado, han buscado mujeres que no son sus esposas. Y a pesar de todo eso, Dios de alguna manera les ha mostrado gracia. Personas que han andado súper, súper mal, pero que Dios luego los bendice mucho más de lo que merece. Es la gracia inmerecida de Dios. Que en una persona mala, Dios le dé algo bueno. Y no estamos hablando de todas estas personas, estamos hablando de nosotros mismos. El único que le podemos ofrecer a Dios son nuestros pecados. Nosotros le entregamos a Dios nuestros pecados. ¿Qué nos da Dios a nosotros? Su Hijo amado, crucificado, entregado en la cruz por nosotros para nuestra salvación. Nos da salvación en Cristo, nos da la fe, nos da el Espíritu Santo, nos da la vida eterna, nos da una vida abundante en Él, nos da dones espirituales, nos da tantas cosas buenas que nosotros no nos merecemos. La gracia inmerecida de Dios. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Bimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. No dice aquí explícitamente que Abraham se haya arrepentido. No lo veo aquí en la Biblia, en Génesis 20, pero yo creo que ya con esta vez Abraham tuvo que haber aprendido su lección y tuvo que haberse arrepentido. Hermanos, ¿cómo podemos ser bendición? No siendo perfectos porque nadie es perfecto, pero podemos ser bendición, hermanos, que cuando pecamos no sigamos repitiendo el mismo pecado como Abraham, sino como dice aquí la palabra en Proverios 28, 13 y por eso el título del devocional de hoy que he puesto arrepintándonos de corazón, así podremos ser bendición. Proverios 28, 13 dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, lo que ha estado haciendo Abraham en el pasaje de hoy. El que encubre sus pecados o justifica sus pecados o explica por qué él tuvo que pecar no prosperará. Más el que los confiesa, sí, yo lo hice, yo estuve mal, yo pequé contra Dios, yo le fallé a Dios. El que confiesa con humildad y luego se aparta, alcanzará misericordia, se aparta, el arrepentimiento, no solamente sentirse mal, hay un pesar en el corazón, le fallé a Dios. Tiene que haber un cambio en la vida, se aparta del pecado, no solamente hice mal, sino que y voy a aborrecer el mal y haré el bien. Ese es el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino que Dios quiere, que nosotros. Como dice la palabra en 1 Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados y reconocemos que estamos mal, nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿han caído como habrán? ¿De alguna manera? En vez de quedarse tendidos, levántense y corran a Cristo. Les he dicho varias veces, hermanos, que el cristiano puede caerse en el lodo, pero no se revuelca en el lodo. Solamente los puercos hacen eso. Un cristiano puede caer, pero cuando cae, en vez de desanimarse, decir, ¡qué terrible pecador soy yo! Y escuchar las acusaciones del enemigo, se levanta y dice, ¡no! Tengo que correr a Cristo, Él me va a perdonar. Sí, confieso mis pecados honestamente, me arrepiento de corazón, hay restauración. Él me perdonará, me limpiará toda maldad, me levantará una vez más y me restaurará. Queremos de esa manera para empezar el día de hoy, hermanos. Oh Dios, cuando caiga en pecado, cuando yo falle y fracase, levántame con tu gracia y ayúdame a correr a ti, a confesar mis pecados, en vez de esconderme como lo hizo Adán, tratando de cubrir su vergüenza con hojas de la higuera, ayúdame a venir honestamente, abiertamente, transparentemente, Señor, he pecado, te muestro mis pecados, lávame, purifícame, perdóname, oh Señor, me arrepiento de corazón y así seamos restaurados con Dios, podamos dar bendición a los demás. Si queremos de esa manera, hermanos, pidiéndole a Dios que nos haga humildes, transparentes delante de Él. Cuando caigamos, reconozcamos nuestra maldad, confesemos nuestros pecados, nos arrepentamos de corazón y volvamos a Él. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, queridos hermanos. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo, queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, renuévame, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. por favor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona multitud errores, me inclino ante ti. Digno eternamente, Digno impressionante, Digno solo ante ti, Yo me inclino, Señor Jesús, tú eres Digno eternamente, Digno impresionante, Digno solo ante ti, Digno impresionante, Digno solo ante ti, No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu presencia, solo tu mirada, me hacen suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona multitud errores, me inclino ante ti. Digno eternamente, Digno eternamente, Digno impresionante, Digno solo ante ti, Digno eternamente, Digno eternamente, Digno impresionante, Digno, 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 Digno solo ante ti, Digno, 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 D Su misericordia se está renovando aquí Nos rendimos y decimos